Un soplo en el corazón es un sonido anormal ocasionado por un flujo sanguíneo turbulento. Algunos adultos y muchos niños tienen soplos incidentales en el corazón que son benignos. Por lo menos, 30% de los niños tendrán un soplo del corazón inofensivo en alguna etapa de su niñez. Sin embargo, algunos soplos cardíacos pueden ser señal de un problema cardíaco subyacente. Los soplos cardíacos benignos son causados por Un flujo sanguíneo turbulento a través de un sistema nervioso altamente dinámico pero normal o una anomalía valvular leve sin consecuencias a largo plazo. Los soplos cardíacos anormales pueden deberse a Anormalidades estructurales en la válvula del corazón Anormalidades estructurales del músculo del corazón Orificios anormales en la estructura del corazón persistentes después del nacimiento Infección del revestimiento interno de las válvulas y las cámaras del corazón Inflamación de la membrana en forma de saco que rodea el corazón O un tumor benigno suave dentro del corazón Los soplos cardíacos benignos generalmente no causan síntomas A diferencia del soplo cardíaco anormal que presenta síntomas como Falta de aire Aturdimiento Dolor en el pecho Palpitaciones Sentir los latidos cardíacos rápidos o irregulares Intolerancia al ejercicio Los soplos benignos no requieren de tratamiento El tratamiento para otros soplos cardíacos dependen de la causa subyacente y la extensión del problema Los tratamientos incluyen Medicamentos y cirugía según el caso y las indicaciones médicas No es necesario prevenir los soplos cardíacos benignos Para ayudar a disminuir el riesgo de desarrollar un soplo cardíaco anormal Sométase a análisis y reciba tratamiento de inmediato Reducir su riesgo de arterioesclerosis para ayudar a prevenir la enfermedad valvular del corazón Para lograr esto, coma una dieta baja en grasas Hacer ejercicio regularmente Revise su presión sanguínea Tenga en cuenta las recomendaciones dadas No se automedique y consulte a su médico